Con beneplácito recibió la directora de la Fundación Gestión Animal, Carol Soto, la noticia que la Administración Municipal del Melo Castro se comprometió a gestionar un lugar para un refugio donde albergará alrededor de 200 caninos y felinos que han sido víctimas de maltrato y abandono. La animalista durante varios meses tuvo a sus protegidos en un lote que una noble familia le cedió, pero con la condición que cuando se vendiera el predio tenía que desocuparlo. A lo largo de un tiempo el lote fue vendido y empezó para ella el vía cruz y de buscar un sitio que le permitiera tener a los perros y gatos que tiene protegidos. En contados días ya tiene que irse del lugar y luego del clamor que se vio por redes sociales, la secretaria de Salud de Bayupar, Lina de Armas, luego de una reunión que sostuvieron hace pocas horas, le dijo que contará con el respaldo de esta sectorial en esta causa en pro de los seres sintientes. Prontamente ya tendrá un lugar digno que le ayudará en esta ardua labor que viene realizando desde el año 2016 luego que perdiera a una de sus mascotas.